Sale, pues, por supuesto, complacemos por acá de las grabaciones de 1998. Órale, pues, Negocio Cuajado, complacemos. El jefe solicitó por acá, cuates de Sinaloa, y que se escuche la banda también. La llegadora, compalejo. Así es, companano. ¿Y nos arrancamos, que no? Tierro por la costera. Ahí lo va, Negocio Cuajado, dice. ¡Ale, voy, ya! ¡Salud, compañero de los gente! Me preguntan mis amigos, ¿cómo es que voy y vengo? ¿Qué negocio es el que tienes? ¿Qué ganas tanto dinero? Y yo sonriendo les digo Son puros quesos que vendo Se terminó la botella Traiganos otra, mesero No necesito decirle Ya saben de las que quiero Que al cabo, pa'l desempanse Traigo un quesito sin suero Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado Ay, 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 ay ¡Y esta es la llegadora, compadre! ¡Y parte de Sinaloa, compadre! ¡Qué bonito se escucha el requinto número uno con la llegadora, compadre! ¡Acávate la perra! ¡Acávate la perra! Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las güeritas de mi alma Ellas son mis consentidas Cueste el de lo que me cueste Le doy siempre lo que pida Usando la inteligencia Todo el tiempo he trabajado Por las fronteras del norte Conozco bien el mercado Me gusta estar en mi rancho Y oír bramar el ganado Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado ¡Ahí quedó este corrido viejón!